Bueno, hola a todos, este es mi primer video que subo a Youtube independientemente Este es un video tutorial para conseguir a Kyo y Yori De la versión de iPod, iPad y iPhone Que en realidad, como ustedes han visto, los que tienen este juego Han visto que están bloqueados Y para poder desbloquearlos hay que pagar Obviamente con algunos tenemos la cierta locha o no queremos De pagar estos dos personajes, pero los queremos Les voy a enseñar una manera de como ponerlos Sin tener que gastar ningún centavo Bueno, lo único que necesitan para este video Para que este video les funcione Son, es este archivo Bueno, aquí estos dos archivos es donde están estos dos personajes Es lo único que necesitamos Y obviamente como dice en el título del video Con iPhone Box o algún browser que ustedes utilicen Yo a mi concierne utilizo iPhone Box Me parece un buen browser Me parece muy completo, bueno En fin, lo que ustedes utilicen Bueno, primero que todo Aquí en este iPhone Box Lo único que tienen que hacer es ir Después de que reconozca su dispositivo Se van a aplicaciones del usuario Aquí, Kino Fighter 2012 Aquí en estas carpetas van a documentos Y listo, aquí tenemos todos los archivos de complementos De audio, todo Que están incluidos en este juego Bueno, ven estos dos, cierto Este y este Como ya habéis visto Son los mismos archivos que tenemos en el WinRar Lo único que tenemos que hacer es Primero que te hago Descomprimir estos dos archivos en su escritorio Yo recomiendo el escritorio Porque en realidad Más eficiente No hay que buscar en muchas carpetas Y más rápido Listo, después de que Hayas extraído este WinRar Te vas a la iPhone Box Vas a copiar al dispositivo Si Ahora este Y este que yo ya los tengo ahí en el En el escritorio Le das aquí en abrir Si Aquí, aunque no parezca Ya se han cambiado los archivos Después de que tú los subas Estos archivos ya se han cambiado Les sugiero que antes de hacer todo esto Hagan una copia De su De estos dos archivos Porque Pues No es por mala suerte Pero puede que algo resulte mal Y se Se dañe o pase algo con el juego Es mejor que hagan este Esta copia De estos dos archivos O en realidad pues de todos Para no tener después inconvenientes Listo, después de haber Ya copiado estos dos archivos En el En el iPad iPod o iPhone Lo que tenga Ya podemos cerrar el iPhone Box Listo Ahora lo único que tienes que hacer es Conectar tu iPod Eh, como Bueno, en realidad Conectarlo no Perdón Eh, desconectar tu iPod Si Le das un respring A Primero cierran las aplicaciones Que tienes abiertas Le das un respring Y Ya después Eh Cuando vayas a seleccionar tu personaje En King of Fighter Este ya Estará Disponible Estos dos ya estarán disponibles Y Podrás disfrutar de estos dos personajes A tu gusto Eh, les voy a dejar aquí abajo Eh, el archivo Si yo se los dije, no me acuerdo Eh, también les voy a dejar el link De iPhone Box Por si a alguno le interesa Utilizarlo Es muy sencillo Pues En realidad Lo que tienen que hacer Para Para este video Es lo único que hice acá Que Era solo abrirlo Copiar los archivos Y listo Y cerrarlo Eh, es muy fácil Yo recomiendo Y Bueno, espero que les sirva Que les haya gustado Eh, comenten Suscríbanse Manito arriba Eh Etcétera Bueno Hasta luego Y nos vemos en otro video ¡Gracias!